No es un esfuerzo solamente del segundo tercio, sino que es un esfuerzo de toda la ciudad autónoma y de todas las instituciones y organizaciones que tiene la ciudad autónoma, que practiquen deporte y vean la ciudad sin el tráfico, sin preocupación de los coches y puedan ver todo lo que es la parte del acto. Buenos días a todos y efectivamente hoy era la primera reunión de coordinación con todos los organismos e instituciones de la ciudad que colaboran para hacer posible esta carrera y la finalidad era principalmente ponernos caras unos a otros para saber con quién tenemos que coordinar y tener su número de teléfono y luego poder tener todos los preparativos para el día de la prueba y luego aparte dejar claro que los objetivos de la prueba básicamente son, por un lado hacer una fiesta del deporte, tratar de que ese día, ese 2 de marzo, pues 2.500 ceutíes salgan a la calle a hacer deporte de una manera distendida y sin preocuparse de una manera diferente a como lo hacemos los fines de semana, que estamos preocupados por el tráfico, los semáforos y tal, sino bueno, salgo a correr, tengo mis habituellamientos y puedo disfrutar de Ceuta. Y por otro lado esos otros 2.500, 2.600 personas que vendrán de la península, acompañados para que conozcan esta ciudad autónoma. Todo eso con el ambiente legionario, que es lo que probablemente caracteriza y le da un plus de atractivo a esta carrera, que está organizada por la Legión, le damos ese carácter legionario y tratamos de compartir nuestros valores legionarios, nuestro credo, nuestros espíritus y hacer participio de eso a toda la gente. Ahora mismo ya tenemos en total, contando niños y todo, 5.350, pero ahí faltan todavía los equipos militares, que es un montante importante de personal. Y aproximadamente tenemos las 600 de bicicleta, que es el máximo que teníamos previsto y ese se cubre enseguida. Y luego hay unos 1.400 corredores para la distancia larga, para la de 50 kilómetros, casi 2.900 para la de 20 kilómetros, que es la prueba reina, quizá la prueba más asequible. Y luego para las categorías de los niños, que este año, como nos da, teníamos que ya todas las edades podían participar, incluidos los de 12 a 18 años, pues ahora mismo ha ido unos 350. Es verdad que los niños normalmente suelen tardar y se apuntan al final. Entonces yo creo que llegaremos por encima de los 5.500 que era la previsión. Bueno, nosotros realmente primero hicimos lo que es la reunión con la ciudad para presentar el proyecto, ver la viabilidad del proyecto global, que eso se hizo hace un mes y medio, una cosa así aproximadamente. Y luego nosotros internas hemos tenido dos, internas de lo que es aquí dentro del tercio, para dejar claro el recorrido, hacer ya los equipos, hacer los cálculos, de tal manera que a partir de ahora ya es ir adquiriendo el material, los productos, y que la gente se vaya organizando. Luego ya nosotros realmente lo que le dedicamos son dos días antes de la carrera, que es donde hacemos zafarrancho de combate y estamos ahí 24-7 durante los dos días o tres días previos a la carrera. Normalmente nosotros contamos con todo el tercio, pero de todo el tercio aproximadamente unos 400 estarán involucrados. Unos más de cara al público, que son los señaladores o la gente que está en el habituamiento, pero luego hay mucha gente que está en la parte de atrás, en las cocinas o con los camiones, moviendo material de un lado para otro, el montaje que no se ve, el desmontaje que tampoco se ve de toda la salida y de muchos de los habituamientos. Es decir, que prácticamente nosotros contamos con todo el tercio. Lo que pasa es que hacemos turnos para poder estar descansados ese día y que, tal y como termina la carrera, hay otro equipo que entra, de tal manera que a la mañana siguiente no haya nada en las murallas y todo eso lo que implica es una coordinación. Pero sí, prácticamente casi todo el tercio. A medida que cada vez hay más gente, las retenciones son... Es más fácil que aparezcan. No obstante, este año el recorrido lo hemos cambiado, con la premisa de que los 20 primeros kilómetros sean asequibles y evitar que haya embotellamiento. Entonces, donde hubo el año pasado embotellamientos, eso se ha modificado el recorrido y se ha quitado. Pero es verdad que este año probablemente haya casi 500 personas más que el año pasado, con lo cual puede que en otro sitio que no tenemos previsto haya embotellamiento. Pero la idea que prima desde la organización es que los 20 kilómetros sean asequibles, realmente fáciles para que todo el mundo los pueda hacer y ya el que se quiera curtir en batallas más duras, que se apunte a los 50, que la segunda parte, esos otros 30 que son por el campo exterior de Ceuta, ahí sí que hay dureza y es todo senda y es mucho más técnico y más peligroso. Hablando de cambios de recorrido, no sé si habéis visto cómo está el Parque de Santa Catalina, no sé si puede ser que haya que cambiar por ahí el recorrido por el tema de las obras o la ciudad que os ha dicho. No va a haber problema, de todas formas, vamos, yo voy a entrenar casi todos los días y paso por allí. Si hubiera que modificar el recorrido, allí solamente hace falta unos 50 metros de que es la subida al puente, se podría hacer, en vez de todo por el paseo de Santa Catalina, pues hacerlo por la carretera y luego nada, luego cuando uno ya va subiendo hacia arriba, meterse en el caminillo y estaría. Pero los caminos están bien y nos han dicho que los van a tener preparados para el día de la prueba. Así que yo creo que eso no va a ser ningún problema. Prácticamente yo creo que todas las instituciones que hay en Ceuta, porque como la carrera al final, para sacar 50 kilómetros en la ciudad autónoma hay que pisar casi todo a Ceuta, pues el sitio en el que pisamos de alguien depende y alguien nos tiene que autorizar el paso por ahí. ¡Gracias!